La Municipalidad de la Tinguiña y la Defensoría Municipal de Niño y Adolescente informan a la población tinguiñana. ¿Qué es la ludoterapia? Es un método que se usa el juego especialmente para combatir problemas del tipo emocional dedicado a niños y adolescentes. Para conseguir el desahogo emocional, servicio de zona lúdica. ¡Juguemos juntos! Horario de atención, martes y jueves de 2 a 5 de la tarde. Lunes, miércoles y viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Te esperamos frente a la Plaza Virgen de las Nieves. Ingeniero Carlos Reyes, alcalde preocupado por la niñez.